¿Ya está grabando? Vale. ¡Rodri! Hola. Como te digo, este es el cumplemes, número 96. O sea, el cumpleaños número... Ocho. Ocho años. No me lo puedo creer, que es mi niño que tenga ocho años. ¿Ves, Rodri? Y aquí está el ocho. Estamos aquí en el campo del abuelo Diego. Con un almendro en flor, esperando una larga primavera. ¿Ves, Rodri? ¿Ves? ¿Ves? Somos cuerpos celestes Sin trayectoria definida En esta esfera terrestre Somos cuerpos celestes Sin ruta definida Vamos haciendo presente En estado experimental Girando y flotando hacia el espacio sideral Desafiando la gravedad De un huracán de estrellas De un huracán de estrellas La energía del universo Somos constelaciones Relaciones girando en el cielo Porque somos cuerpos celestes Vamos haciendo presente Vamos haciendo presente Somos cuerpos celestes Somos cuerpos celestes Somos constelaciones Somos constelaciones Girando en el cielo En estado experimental De un huracán de estrellas De un huracán de estrellas De un huracán de estrellas La energía del universo Sin trayectoria definida Sin trayectoria definida En esta esfera terrestre Somos cuerpos celestes Somos cuerpos celestes Somos cuerpos celestes Somos cuerpos celestes Vamos haciendo presente Recibimos viento solar Recibimos viento solar En el horizonte Nuestra aurora boreal Alumbra los corazones En un pequeño punto azul Competimos con la luz Pero yo busco la calma La quietud Porque somos Somos cuerpos celestes Somos cuerpos celestes Vamos haciendo presente Somos cuerpos celestes Felicidades Rodrigo De un huracán de estrellas, la energía del universo Somos constelaciones girando en el cielo Feliz cumpleaños, nuestro Rodrigo te amamos Con todo el corazón y todo lo que tenemos Somos cuerpos celestes Sin ruta definida en esta esfera terrestre Somos cuerpos celestes Vamos haciendo presente Somos, somos, somos Vamos haciendo presente Felicidades Rodrigo Felicidades Rodrigo Felicidades Rodrigo Has comido todas las flores del campo Y que cumplan muchos más Y que lo veamos todos con mucha salud y alegría ¿Qué queremos? Come No, no quiero Come No No